Por el Distrito Electoral Entre Ríos, Gustavo René Gein por la Fórmula 2. Diputado Gustavo René Gein, ¿juráis, por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado.